Amigos de UNTV, nos vinimos al Monumental Simón Bolívar a la pretemporada de los Leones del Caracas porque falta muy poquito para que inicie la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Juego Profesional y me acompaña César Hernández, una incorporación de lujo de este equipo, un gran desliga, guante de oro que tenía muchos años sin venir a Venezuela. El año pasado vino, estuvo en unos juegos y ¿qué viste César? Realmente el año pasado que dijiste, oye, yo quiero estar ahí desde el primer día. Bueno, la verdad que la experiencia de jugar una serie, no final, una semifinal y bueno, yo dije, bueno, este año quiero vivir eso desde el principio y bueno, aquí estamos con los Leones del Caracas desde el principio de la temporada. Ahora con un nuevo equipo, los Leones del Caracas, un equipo que viene de ser campeón y que para esta pretemporada está muy compacto, César. Vimos ayer en un primer juego de pretemporada un lay-not muy sólido en el que fuiste y hoy segundo bate. ¿Cómo ves tú este equipo? Bueno, la verdad que lo veo bastante bien, casi la misma persona que estaba en el año pasado y bueno, como tú dices, con mi incorporación, creo que el lay-not agarra un poquito más de fuerza y es lo que la organización de los Leones quiere para así tener el bicampeonato. Gana fuerza el lay-not y un lujo en el infil. Cuando hicieron el cambio decían, nos encanta César porque es un jugador polivalente que puede jugar varias posiciones en el cuadro, que se puede parar en ambos lados del plato. ¿Has hablado un poco más o menos de cuál será tu rol una vez empiece la temporada? Bueno, hasta el momento no, estamos empezando y bueno, creo que hasta el momento estoy en segunda. Pero como saben, puedo jugar cualquier posición que donde el manager me necesite, bueno, ahí estaré para jugar. César, ya tienes muchos años en el béisbol, mucho camino recorrido, eres grande, liga, guante de oro. Hay mucho talento joven en Venezuela y sobre todo en Leones. Leones ha hecho muchas firmas jóvenes. ¿Está ya César pasándose quizás ese cheat de ahora ser más líder, de ayudar a los otros? Bueno, la verdad que eso sí me ha gustado porque lo vivía años anteriores con muchos peloteros que me ayudaron a mí y, ¿sabes? Yo crecí en el béisbol con eso, pues. Y si puedo ayudar a los chamos jóvenes a que sean mejor cada día, yo lo voy a hacer. ¿Estás emocionado por iniciar una nueva temporada en tu país? La verdad que sí, porque tenía mucho tiempo, tenía años que no empezaba una temporada desde el principio y bueno, aquí estamos. ¿Qué era lo que más extrañabas de tu béisbol? El año pasado tuvimos una temporada espectacular, la mejor de los últimos años, muy caliente y bueno, esperamos que esta sea igual. Sí, yo creo que este año va a ser un poco mejor que la del año pasado. César, tú que vienes de Grandes Ligas y te encuentras con esta joya que estrenamos en febrero para la serie del Caribe, ¿qué nos puedes decir del Monumental Simón Bolívar? Bueno, la verdad que también quedé muy impresionado con el estadio. No creo que tenga que envidiarle nada a ningún estadio en Grandes Ligas. Nos vinimos al otro lado del Monumental donde está practicando los Tigres de Aragua y nos encontramos a Jerzel Pitre. No nos podíamos ir sin conversar con él porque bueno, lo hemos seguido desde la Liga Mayor. Estamos muy felices de verlo aquí. Queremos saber cómo has vivido estas primeras semanas de práctica y bueno, tus expectativas también. Sí, mira, muchas gracias por lo que está diciendo, que me están siguiendo desde la Liga Mayor. Gracias por la entrevista también. Mira, yo creo que vine a hacer mi mejor trabajo en lo que yo sé hacer. Gracias a Dios tengo salud, que es lo más importante para jugar este béisbol. Y que tenga lo que tenga que pasar. Estoy siempre positivo y bueno, como te estoy diciendo, vine a hacer lo que se hace. Vino a hacer lo que sabe hacer. Si usted no sabe lo que Jerzel sabe hacer, bueno, él es un bateador de contacto, tiene mucho poder, es un excelente receptor capaz de llevar el juego y bueno, es un líder dentro del terreno. Háblame un poquito del rol que has tenido en estos primeros días de práctica. Si ya sabes más o menos cuál va a ser tu lugar en el equipo una vez empiece la temporada. Sí, bueno, ahorita he trabajado más que todo en la parte de queche y primera base. He hablado mucho con el manager, hablaron conmigo, que me mantuviera ahí trabajando y eso es lo que vengo haciendo todos los días, trabajando en mi primera. Y donde él me necesite, bueno, yo voy a hacer mi trabajo. Jerzel, ¿qué ha cambiado en los últimos años que has podido mantener una producción tan buena? Fuiste campeón bate en la liga mayor en la temporada antepasada y en esta que acaba de terminar estuviste también siempre ahí peleando. ¿Qué cambió en la rutina de Jerzel que has podido desarrollar esa continuidad? Sí, mire, yo creo que la madurez. Uno, mientras va pasando los años, uno aprende, uno se nutre de muchos peloteros que también tienen mucho béisbol y yo creo que los consejos que yo agarro de todo, yo lo pongo en práctica. Muy bien, como receptor, ¿cómo estás viendo el picheo de los Tigres? Que el año pasado, bueno, al principio fue un dolor de cabeza para el equipo, les tocó redireccionar a mitad de camino y justamente haciendo esos ajustes pudieron meterse en la postemporada. ¿Cómo ves el picheo este año desde el día uno? Sí, bueno, mira, el año pasado ya, como quien dice, ya eso te apago, ya eso hay que pasar la página. Yo creo que este año hay muchos peloteros jóvenes, muchos piches jóvenes que vienen con gran emoción de lanzar aquí en la Liga y algunos que son primera vez y yo creo que eso va a ayudar mucho, muchos peloteros de brazos sanos, que es lo más importante. También tenemos peloteros de mucha madurez ahí en el bullpen y nos hemos visto bien. Hay mucha juventud también en el equipo, ¿cómo es quizás esa relación con esos jóvenes? Entendiendo que tú todavía eres un pelotero muy joven, pero tienes ya muchos años de experiencia y muchos años de trabajo. Sí, bueno, yo trato también de darle lo que yo he aprendido de agarrar los consejos, yo trato de hacerlo a los muchachos. Un consejo nunca está de más. Yo creo que si ellos aprenden también a escuchar los consejos, yo creo que en la vida, tanto aquí en el béisbol como afuera, le va a ir bien. Gersel, tú sabes que este es un año muy especial para los tigres porque se cumple un aniversario del comienzo de la dinastía y entonces es como una magia en relación a todo eso y los fanáticos están muy pendientes. Un mensaje para los fanáticos de los tigres de Aragua. Sí, bueno, que nos sigan apoyando, como tú lo estás diciendo, es un inicio de la dinastía otra vez. Tenemos al manager Woody Bailey, que es buena persona, y bueno, seguimos trabajando. Ya lo escucharon, Gersel Pitre, receptor de los tigres de Aragua que están aquí preparándose porque falta muy poquito para el inicio de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Yo soy Yeli Requena y despido desde el Monumental Simón Bolívar.